Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera No te vayas a mover y como ya el pecado trae dureza de corazón entonces David con esa dureza de corazón escribe una carta sin que le tiemble la mano escribe una carta hermano con un cinismo pasmoso con una hipocresía pasmosa y con un con una capacidad de hacer maldad Asombrosa porque cuando uno comete pecado se despierta la capacidad de hacer el mal de ahí siguen otras cosas hace una carta y le dice ok este hombre es tan fiel que esa carta no la va a leer y le escribe a Joab Joab capitán del ejército por favor Urias quien lleva esta carta debe morir póngalo al frente de batalla y cuando esté lo más recio quite lo más valiente del lado y déjenlo solo que se muera Cierra la carta se la entrega a Urias y dice lleven esto a Joab era tan fiel Urias que ni siquiera abrió la carta por el camino Ni siquiera se dio cuenta lo que llevaba llevaba su propia sentencia de muerte Que corazón tan duro cuando el hombre entra en pecado se corta la relación con Dios y queda a merced de lo que los instintos le den por hacer Que tremenda la dureza del corazón Urias va al frente de batalla le entrega la carta a Joab Joab dice ok no hay problema estoy para cumplir órdenes y pone a Urias en lo más recio de la batalla al frente Retira a los hombres valientes y la biblia dice que una mujer arrojó un objeto muy pesado a través del muro y mató a Urias Urias muere pero cuando Urias muere la mujer entra en luto Y después de que entra en luto ya David dice resolvió el problema Tráiganla para acá dice el versículo 27 Segundo libro de Samuel 11 27 Y pasado el luto envió David y la trajo a su casa Y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová Que tremendo esto David pensó que había resuelto su problema Oh listo ya murió Urias Murió Urias la mujer está encinta Tráiganla para acá es mi mujer Además que de paso resuelvo otro problema Que problema estaba resolviendo La aceptación ante el pueblo El pueblo iba a decir Que buen rey tenemos Como se muere el gran oficial en batalla Y el rey no deja a la viuda tirada Se la trae para el palacio Y mire que estaba hasta embarazada Y la cogió para él Que bendición Que rey tan bueno tenemos Que rey tan caritativo Que hasta de las viudas se encarga Que tremendo esto Hermano Cuando el diablo hace sus tretas Es tremendo los alcances Pero David pensó que había resuelto su situación Pero no la había resuelto del todo Porque David se le había olvidado algo Dios lo conoce todo Y lo sabe todo Lo que pasa es que el pecado Trae ceguera espiritual Y trae dureza de corazón Y como estaba ciego espiritualmente Y duro de corazón David no se daba cuenta Que si había alguien que lo sabía todo Y era Dios Y la Biblia dice Y pasado el luto Segundo libro de Samuel 11 27 Y pasado el luto Envió David Y la trajo a su casa Y fue ella su mujer Y le dio a luz un hijo Mas esto que David había hecho Fue desagradable Ante los ojos de quien De Jehová Eso fue lo que no contó Con ese detallito no contó Que todo lo que hizo Dios lo repudió A Dios no le agradó A su nombre A su nombre Y tal vez Dios estaba esperando Que en cada paso que él daba Él se arrepintiera Pero no se arrepentía Seguía cometiendo más iniquidad Seguía cometiendo Este es el problema del pecado Uno comete un pecado así de pequeño Y después tiene uno más grande Y más grande Y más grande Y más grande Y resulta enredado Y emparentado Hasta con el diablo Después de odiar Ese asqueroso Llamado diablo Terminan muchos cristianos Hasta emparentados Con el diablo Adorándolo a él Es delicado esto ¿Por qué? Por el pecado Pero pasó el tiempo La Biblia no dice Cuánto tiempo pasó Y David siguió en su engaño David pensó Que ya lo había resuelto todo David pensó Que ya había arreglado El problema Porque había sido muy hábil Para arreglar las situaciones Ante los demás Y yo le quiero decir algo Cuando se comete un pecado Una inequidad No busque la astucia Para resolverlo No busque Tapar su problema Ante los demás No busque Los métodos humanos Para zafarse del problema ¿Sabe qué es lo único Que se resuelve O que resuelve Una situación Producida por el pecado Es arrepentirse Y convertirse Delante del Señor Y no hay más que hacer Y está escrito en la palabra A su nombre A su nombre Lo demás No va a traer Sino problemas Así que Dios Esperó por un tiempo Y el día Que menos pensaba Porque la Biblia dice Claramente Que el hombre Que el hombre Que reprendido Endurece su servicio De repente Será que Quebrantado Y no habrá medicina Para él Dice la Biblia De repente Quiere decir que Sin previo aviso Quiere decir que En el momento Menos Esperado Yo creo que ya David decía Hasta se me olvidó El pecado Hasta se me olvidó Lo que hice Yo creo que David Ya dormía tranquilo Yo creo que ya David Contando con Bezabé Dentro de una De las tantas mujeres Que él tenía Esposas que Dios Le había dado Dijo no hay problema Aquí ya se resolvió La situación Pero no se había resuelto Había un pendiente Espiritual Y cuando los pendientes Espiritual No se han resuelto Lo mejor es Resolverlos Antes de que Dios Tome la decisión Porque cuando Dios Toma la decisión Viene con reprensión Y juicio a la vez Pero cuando nosotros Nos arrepentimos Y nos convertimos Se cancela el juicio Y la maldición Del pecado Y podemos Seguir y continuar Una vida Con Dios Todos los días Alaba a los que él vive Entonces dice La palabra En segundo libro De Samuel Capítulo 12 Y Jehová envió A Natán A David ¿Quién era Natán? Un profeta Un hombre que Dios Usaba Para mandar Sus mensajes Ese es el profeta Verdadero El profeta Que le dice a usted Oh Mira mujer Mira siervo Mira sierva Dios me dice Que te va a quitar El problema Pero tú tienes Que hacer un pacto Profético Y dar un dinero Ahora Ese es un mentiroso Eso es un engañado Mire lo que hizo El verdadero profeta Dice la palabra Que envió A Natán A David Y viniendo A él Le dijo Habían dos hombres En una ciudad El uno rico Y el otro pobre El rico tenía Numerosas ovejas Vacas Pero el pobre No tenía más Que una sola Corderita Que él había Comprado Y criado Y que había Crecido con él Y con sus hijos Juntamente Comiendo de su bocado Y bebiendo de su vaso Y durmiendo en su seno Y la tenía Como una hija Y vino Uno de camino Al hombre rico Y este no quiso Tomar de sus ovejas Y de sus vacas Para guisar Para el caminante Que había venido A él Sino que Tomó la oveja De aquel hombre Pobre Y la preparó Para aquel Que había venido A él Entonces Se encendió El furor De David En gran manera Contra aquel Hombre Y dijo Joanatán Vive Jehová Que el que tal Hizo Es digno De muerte Y debe pagar La cordera Con cuatro tantos Porque hizo tal cosa Y no tuvo Misericordia A su nombre Mire usted Mi amado hermano Que el pecado Trae que Ceguera espiritual Y dureza de corazón Mire allí La dureza de corazón Ya vemos Como David Con un corazón Duro Durísimo Hizo todo Lo que hizo Pero ahora Estaba ciego Espiritualmente Viene el hombre De Dios A hablarle A David Natán Un hombre De Dios Y le dice Mira Como te parece Rey David Lo que ha pasado Hay un hombre Rico Muy rico Que tiene mucho ganado Que tiene muchas ovejas Que tiene vacas Que tiene muchos animales Y hay un hombre pobre Que tenía una corderita Y había comprado Esa corderita Y había comido Se había criado con ellos Y con sus hijos Y comían Esa corderita Comía de la mano De su amo Queriendo decir Esa corderita Era para ese hombre Era su alegría Era su dicha Y vino uno De camino Al hombre rico Alguien vino A visitar Al hombre rico Alguien pasó Al hombre rico Dice la palabra Y este no quiso Tomar de sus ovejas Y de sus vacas Para guisar Para el caminante Vino alguien Al hombre rico Y el hombre rico No quiso Atender la visita Matando Una de sus ovejas O guisándole Uno de sus animales Sino que fue Y tomó La corderita Del hombre pobre Y se la guisó Al caminante Escúchelo bien ¿Qué se puede hacer allí? Y dice la palabra Que David dijo Ese hombre Es un desgraciado Ese hombre Hay que matarlo Ese hombre No merece vivir Tremendo Tremendo eso Él no tuvo Misericordia Ese es un desalmado ¿Dónde está? Tráiganlo Hay que matarlo Ese no puede vivir más Tremendo eso Dios todavía Dándole una oportunidad A David Y David seguía Con su dureza De corazón El pecado Trae dureza De corazón En ese momento Era para que David hubiera dicho Yo soy ese desgraciado Yo soy ese desalmado Que dolor tan grande Eso lo hice yo Dios le estaba hablando Por simbología Dios le estaba hablando A través de una figura literaria Hombre ese soy yo La corderita Era Bezabel El hombre pobre Era Urias Yo soy el hombre rico El caminante ¿Qué es? El caminante Es Aquel que vino A ponerle deseo A él Por la corderita El caminante Es ese demonio Que viene a ponerle deseo Al hombre rico El caminante Es Eso que viene de paso Eso que está pasando Y que le dice Al hombre Peque Engañe Miente Golpea Pero eso pasa Y el hombre queda Con su carga Su pecado Escúchalo bien Eso Era lo que Él tenía que haber hecho Pero él no lo dijo Porque David Había endurecido Su corazón Por cuenta Del pecado El que tal hizo Es digno De muerte La pena De muerte Para él Ese no tiene Misericordia Pero Datán Que venía De parte de Dios Después de ver A David Enfurecido Le dijo En el versículo 7 Dice la palabra Segundo de Samuel Segundo libro De Samuel 12 7 Entonces dijo Natán A David Tú eres Aquel hombre Así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo te ungí Por rey Sobre Israel Y te libré De la mano De Saúl Y te di La casa De tu señor Y las mujeres De tu señor En tu seno Además te di La casa De Israel Y de Judá Y si esto Fuera poco Te había añadido Mucho más Oiga que tremendo Mensaje Que tremendo Lo que Dios Manda Ese hombre Eres tú Y Dios Te manda Decir Que tú Obraste mal Tú no tenías Necesidad De matar A Urias Tú no tenías Necesidad De coger Esa mujer Todas las mujeres Que te he dado Todas las esposas Que tiene Y si hubieras Querido más Más te hubiera Dado Pero hiciste Algo indebido Porque pues Tuviste en poco La palabra de Jehová Haciéndolo malo Delante de sus ojos A Urias Eteo Heriste a espada Y tomaste Por mujer A su mujer Y a él Lo mataste Con la espada De los hijos De Amón Por lo cual Ahora no se apartará Jamás de tu casa La espada Por cuanto me Menospreciaste Y tomaste La mujer De Urias Eteo Para que fuese Tu mujer Así ha dicho Jehová He aquí Que yo haré Levantar el mal Sobre ti Y de tu misma Casa Y tomaré Tus mujeres Delante de tus ojos Y las daré A tu prójimo El cual Ya será Con tus mujeres A la vista Del sol Porque tú Lo hiciste En secreto Mas yo lo haré Delante Mas yo haré Esto delante De todo Israel Y a pleno sol Entonces dijo David a Natán Pequé contra Jehová Y Natán Dijo a David También Jehová Ha remetido Tu pecado No morirás Mas por cuanto Con este asunto Hiciste blasfemar A los enemigos De Jehová El hijo Que te ha nacido Ciertamente Morirá Y Natán Se volvió A su casa Y Jehová Hirió al niño Que la mujer De Urias Había dado A David Y enfermó Gravemente Y murió Mire usted Mire usted Mi amado hermano Lo que ocurrió Después De que Natán Le habló fuerte A David Después de que Natán le dijo De parte de Dios Tú fuiste esto Hiciste esto Y esto Y esto Y estuvo muy mal hecho Lo que hiciste Con Urias Con la mujer de Urias Ahora Viene un juicio Sobre ti ¿Cuál juicio venía? La maldición En la casa de Israel Venía una maldición Para su casa La espada Estaría No se apartaría Jamás De la casa De David Y las mujeres De David Sufrirán O las mujeres Del reinado De David Sufrirían Violaciones Y cosas Por el estilo Delicado Todo lo que venía Para David Y cuando David Oyó esto De parte de Dios Fue el único momento Donde David Pudo decir Tiene razón He pecado He pecado Tiene razón Pequé contra Jehová Y Natán Dijo a David También Jehová Remetido tu pecado No morirás No iba a morir David Pero iba a tener Que sufrir Unas consecuencias Muy graves Por el pecado Esto lo grave El pecado David no iba a morir Por ese pecado Pero iba a sufrir Unas consecuencias Escúchelo bien Escuche bien esto Mi amado hermano Nunca permitas Que tu corazón Se engrose Por el pecado Que tu corazón Se vuelve Como una piedra Por el pecado Nunca permitas Mi amado hermano Que el pecado Entra a tu vida Y si ha llegado A tu vida Hoy es día De ponerse a cuentas Con Dios Y arrepentirse Porque lo único Que detiene Las consecuencias Del pecado Es arrepentirse Y convertirse Dice el Señor Si nosotros Seguimos estudiando La palabra Vemos que pasó Con David Dice la Biblia En segundo libro De Samuel Capítulo 13 Segundo libro De Samuel Capítulo 13 Dice la palabra Aconteció Después de esto Que teniendo Absalón Hijo de David Una hermana Hermosa Que se llamaba Tamar Se enamoró De ella Amón Hijo de David Y estaba Amón Angustiado Hasta enfermarse Por Tamar Su hermana Pues Por ser ella Virgen Le parecía Amón Que sería Difícil Hacerle cosa Alguna Y Amón Tenía un amigo Que se llamaba Jonadab Hijo de Simea Hermano De David Y Jonadab Era hombre Muy astuto Y este Le dijo Hijo del Rey ¿Por qué De día En día Vas enflaqueciendo Así? No me lo descubrirás A mí Amón Le respondió Yo amo A Tamar La hermana De Absalón Mi hermano Y Jonadab Le dijo Acuéstate En tu cama Y finge Que estás Enfermo Y cuando tu padre Viniere a visitarte Dile Te ruego Que venga Mi hermana A Tamar Para que me dé De comer Y prepare Delante De mí Alguna vianda Para que Al verla Yo la coma De su mano Se acostó Pues Amón Y fingió Que estaba Enfermo Y vino El Rey A visitarle Y dijo Amón Al Rey Yo te ruego Que venga Mi hermana A Tamar Y haga Delante De mí Dos ojuelas Para que coma Yo de su mano Y David Envió A Tamar A su casa Diciendo Ve ahora A casa De Amón Tu hermano Y hazle De comer Y fue Tamar A casa De su hermano Amón La cual Estaba Acostado Y tomó Harina Y amasó E hizo Ojuelas Delante De él Y las Coció Tomó Luego La sartén Y la sacó Delante De él Mas él No quiso Comer Y dijo Amón Echa Fuera De aquí A todos Y todos Salieron De allí Entonces Amón Dijo A Tamar Trae La comida A la Alcoba Para que yo Coma De tu mano Y toma Tamar Las hojuelas Que había Preparado Las llevó Su hermano Amón A la Alcoba Y cuando Ella se las Puso Delante Para que Comiese Hació 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 De ella Y le Dijo Ven Hermana Mía Acuéstate Conmigo Y ella Entonces Le respondió No Hermano Mío No Me Hagas Violencia Porque No se Debe Hacer Así En Israel No No Hagas Tal Vileza Porque A dónde Iría Yo Con mi Deshonra Y aún Tú serías Estimado Como uno De los Perversos En Israel Te ruego Pues Ahora Que Hables Al Rey Y Que Él No Me Negará A ti Mas Él No Lo Quiso Oír Sino Que Pudiendo Más Que Ella La Forzó Y Se Acostó Con Mire Usted Todo Lo Que Fue Llegando Todo Lo Que Fue Pasando Tenía David Estos Problemas En Su Hogar No Comenzó La Maldición Dentro De Su Casa Un Hermano Hijo De David Un Hijo De David Enamorándose De Su Propia Hija Dos Hermanos Gravísimo Como Si Fuera Poco La Viola Tremendo Esto Tremendo Lo Que Dios Envió No Faltará La Espada En La Casa De David Y No Y Las Mujeres Serán Avergonzadas Que Tremendo Esto La Vergüenza Tan Tremenda Cha Tenía Un Hijo Violador Y Una Hija Violada Y Pasó El Tiempo Y David Se Dio Cuenta Del Asunto Y No Pudo Hacer Nada Sabe Por qué No Pudo Hacer Nada Porque David No Tenía Escúchelo Bien Solvencia Espiritual Y Solvencia Moral Para Repudiar Tal Hecho Escúchelo Bien Cómo El pecado Es eso El pecado Le quita Uno La autoridad Espiritual Y le quita La autoridad Moral Para Resolver Centro Centro Misionero Betesda La Floresta Cali Calle 32A 1267 Teléfonos 448 9003 445 8436